Bueno Comienzan a prepararse y partieron por fuera Mr. Charlie Sale a tomar la delantera, lo sigue Tonche por el centro El tercero para Lolo Dinámico Craquelet avanza por una tercera línea Por el lado interior lo hace Pedro y Güelo Este último pasa al tercer lugar, cuarto Craquelet Quinto Lolo Dinámico, sexto Batalla de Maipú Séptimo Talentos El octavo lugar, Jabba Dabatú Viene el puestero en el último con su jinete desestribado Pasan los 800 Mr. Charlie en la delantera, segundo Tonche Tercero Pedro y Güelo Cuarto Caco Sabe Girando la curva Mr. Charlie en la delantera, tres cuerpos sobre Tonche El tercero Pedro y Güelo, cuarto Caco Sabe Quinto lugar al entrar a tierra derecha Batalla de Maipú, sexto Craquelet, séptimo Lolo Dinámico, el octavo, Jabba Dabatú Enfrentan los 300 Mr. Charlie en la delantera Pedro y Güelo va pasando al segundo lugar Comienza a cortar distancia El tercero para Tonche, cuarto Batalla de Maipú Que avanza por fuera, último 200 Sigue avanzando Pedro y Güelo Mr. Charlie sigue en la delantera Segundo Pedro y Güelo a dos cuerpos Sigue ganando terreno El tercero para Batalla de Maipú Sigue ganando terreno Pedro y Güelo A cabeza de Mr. Charlie Igual a Pedro y Güelo Saca ventajas y gana Pedro y Güelo El segundo Mr. Charlie, tercero Batalla de Maipú Cuarto Jekinto, Jabba Dabatú, sexto Craquelet Séptimo Caco Sabe, el octavo para talentos Dos últimos, Lolo Dinámico y El Puestero Cuarto Jekinto, Jabba Dabatú, sexto Abreu Sigue ganando terreno Sigue ganando terreno